Un grupo de abogados se puso a disposición para defender a los periodistas que lo requieran ante demandas que han subido en este gobierno, por publicaciones de noticias cuando políticos o empresarios son aludidos. Juan Rodolfo Pérez Trabanino encabeza la iniciativa presentada durante el foro Realidad del Periodismo en Guatemala, que analizó los casos de varios corresponsales departamentales, quienes expusieron diversas amenazas y hasta persecuciones. Censura y autocensura. Los comunicadores sociales y periodistas optan por la censura y la autocensura. ¿Por qué? Porque hay casos especiales donde prefieren no brindar ninguna cobertura a los municipios, principalmente los fronterizos, los que mencionábamos anteriormente, donde consideran que existen la colectividad, que es organizado, presencia de varas, contrabandistas y otros agentes que representan cierta amenaza. Con información de Giovanni Contreras e imágenes de Estuardo Paredes para Prensa Libre TV, Antonio y Escote.